Alexis Gutiérrez se estrenó como goleador en el Cruz Azul al marcar el segundo tanto de la máquina sobre el Santos en la jornada 1 del Guardianes 2020 El mediocampista de 20 años de edad ha esperado 3 torneos para tener una oportunidad en el primer equipo cementero y este sábado no la desaprovechó para lucirse bajo la mirada de Robert Dante Siboldi Tras una jugada colectiva con Misael Domínguez el Guanajuatense firmó su primer tanto en la Liga MX Alexis, quien llegó al Cruz Azul para el Clausura 2019 proveniente de las Fuerzas Básicas del Guadalajara no ha tenido mucho espacio en Primera División con apenas dos apariciones en la fase regular Su pretemporada y la falta de refuerzos por la crisis de la pandemia le han abierto una nueva puerta en la máquina al entrar de cambio esta noche en el Estadio Olímpico Universitario y marcar el gol que sentenció el triunfo para los cementeros quienes no pierden desde el 17 de enero